Hola que tal, yo soy Uriel Hernández de Sistemas Optox y es para mi como siempre un gran gran placer estar aquí contigo a través de este medio y bueno pues el día de hoy quiero primero que nada darte las gracias por el favor de tu preferencia por tener ya tu software Optox y bueno pues este video trata precisamente de indicarte cuáles son los primeros pasos a seguir para implementar tu software Optox primero que nada tienes que entender que este es un periodo de transición, el periodo en el que pasas de las fichas en papel o de los expedientes en otro sistema a Optox y bueno pues va a requerir un poquito de tiempo, un poquito de esfuerzo pero te aseguro que va a valer la pena así es que bueno lo primero que tienes que hacer es crear una cuenta, crear una cuenta en tu software Optox esta cuenta de usuario va a servir para cuando necesiten hacer sus notas de venta, para cuando quieran realizar, bueno guardar sus expedientes ahí en el software, bueno pues te va a solicitar una contraseña, una clave, más bien una clave y bueno pues toca generar esas claves estas vas a generarlas para cada uno de las personas que trabajan ahí en tu óptica y bueno pues que cada quien tenga su clave para poder manejar el software como se debe además quiero decirte también que lleva un registro de los movimientos que se realizan así es que por eso es importante que comiences por crear una clave para cada uno de los que trabajan ahí en tu óptica o tu consultorio después de hacer la clave toca dar de alta los precios, precios de lentes, precios de lentes de contacto y bueno y también de otros productos y servicios esto es bien importante, Optox ya viene precargado con algunos de los productos pero bueno puede ser que algunos de los que vienen ahí pues tú no los manejes ahí en tu óptica así es que toca trabajar esa parte, es muy fácil con un par de clics y bueno pues ya puedes escribir el costo al público, el costo de proveedor y bueno puedes registrar todo esto de manera muy fácil, el siguiente paso también sería registrar el inventario de monturas y bueno para esto también de una manera muy muy fácil, muy sencilla ingresas a tu software Optox, registras cada armazón incluso bueno si son paquetes, por lo normal cuando son armazones económicos a veces tenemos 20 piezas o sea si son a lo mejor de un color o de varios colores así los puedes registrar como 20 piezas de colores varios y bueno de esa forma puedes avanzar más rápido cuando no requieres de un manejo detallado de ese tipo de mercancía, sin embargo cuando necesitas manejar con detalle cada una de esas piezas por ejemplo para armazones que son de marcas comerciales y donde bueno para hacer una garantía válida te piden el modelo del armazón, la fecha de la factura en la que viene, cuando tu la compraste, el color, todo esto bueno pues en esos casos si es conveniente que realices un registro por cada armazón o por lo menos por cada modelo y color de ese armazón si de ese mismo color y de ese mismo modelo hay una o dos o tres piezas, solo en ese caso puedes escoger tres piezas y Optox hará el trabajo de ir descontando cada pieza y en el momento en que tu ya no tengas disponible bueno pues simple y sencillamente ya no va a aparecer ahí en tu software así es que bueno pues el siguiente paso también sería que registres tus expedientes eso lo puedes hacer desde ahorita, lo puedes hacer desde este momento voy a dejar aquí en la parte de abajo los links para que tu empieces a familiarizarte con estos procesos y bueno pues también quiero decirte que puedes solicitar asistencia técnica recuerda que es ilimitada a través de internet, no hay ningún límite en el momento que tu quieras el horario de atención de la técnico es de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde de tiempo de la Ciudad de México y bueno pues de todas formas en donde quiera que tu estés en Perú, en Colombia, en Chile, en Honduras, en donde tu te encuentres nosotros vamos a poder brindarte la asistencia y estaremos bien bien contentos de que tu estés utilizando tu software Optox así es que bueno pues te mando un saludo nuevamente muchas gracias y estaremos en contacto dándole seguimiento a tu pedido hasta luego